La posesión de tierra sigue siendo motivo de conflicto en Venustiano Carranza, entre las organizaciones de la Casa del Pueblo y Paraíso El Grijalva, que como resultado ha generado enfrentamientos y la quema de 88 viviendas. Toda esa familia está sufriendo, fueron destrozados sus viviendas, quema de carros y sin fin de cosas. ¿Dónde están viviendo? ¿Dónde vive nada? Ahorita andan regados, andan rentando las atendidas, las ranzas, están todo regados. Tres son las comunidades que sufren la problemática, que están al acecho de las balas y que las familias han sido desplazadas. En San Bartolomé han quemado 42 viviendas, en Santa Isabel las Delicias 30 y en Yaxche 16. Fue en el año 2000 cuando hubo un acuerdo para que los campesinos trabajaran las tierras, sin embargo no ha sido respetado y ambas organizaciones quieren controlar los predios. Ambas partes se van a respetar, para eso el Grijalva va a ser un respeto mutuo del trabajadero, no divisiones a los terrenos comunales. Pero, ¿qué es lo que hacen ellos? Se arman, por eso ahorita todo el tiempo andan armados en los trabajaderos, los andan hostigando nuestros compañeros, o sea, no dejan trabajar esa gente. Es un problema histórico que a la fecha no se ha podido resolver y que ha dejado a varias personas muertas. Lo que buscan es que la Secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores, los atienda, de lo contrario, estarán en plantón indefinido. Nosotros lo que exigimos es que nos atienda la Secretaria de Gobierno. Si no nos atiende, aquí vamos a quedar y se va a organizar nuestra gente allá, tenemos que tomar otras medidas. Porque ya es justo, hace dos años hasta la fecha, no hay atención. Con imágenes de Christopher Canter Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.